¡Salen los participantes de esta prueba! Allá vienen a recorrer los primeros metros, muy pareja la salida. Viene Festival a pelear el primer lugar. Se viene incorporando igualmente por dentro Happy Lion y por fuera Italian Prince. Hasta cuatro animales en pelea por el primer lugar porque también se incorpora el caballo camarada. Viene Italian Prince a dominar la carrera. Mientras tanto Festival lo persigue por dentro. En el tercero anda por dentro de Oyuvante. Por fuera Guzzi Pring. En el quinto corre Alfamar. Apenas hay dos cuerpos del primer al quinto. Luego viene quedando el caballo Happy Lion. Mientras que camarada se quedó en el último puesto. 23-4. La marca para los primeros 400 metros. Italian Prince se viene a marcar parciales. Italian Prince adelante. De Oyuvante en el segundo. Alfamar en el tercero. El caballo Festival corre en el cuarto. En el quinto por dentro el caballo Happy Lion. Italian Prince está dominando la carrera. Alfamar emerge ahora por fuera y va a comprometerlo. Alfamar en contra del puntero Italian Prince. En el tercero de Oyuvante. En el cuarto lugar quedó Festival. En el quinto Guzzi Pring. Mejora Happy Lion. Y comienza a acercarse el caballo camarada. Cuando se acercan al último codo. Se resiste por dentro Italian Prince. Aunque Alfamar sigue presionando. Cuando están entrando ya en la recta final. En el clásico Galería de la Fama. Italian Prince con Jaime Lugo adelante. Alfamar en el segundo. El caballo camarada pasó al tercero. Alfamar sigue insistiendo contra Italian Prince. Camarada se sigue acercando. Italian Prince mantiene ventaja en el primer lugar sobre Alfamar. Camarada en el tercero. Italian Prince dominando. Alfamar en el segundo. Se sigue acercando el caballo camarada. Italian Prince. Alfamar en tremenda carrera. Adelante Italian Prince por dentro. ¡Caño Italian Prince! En el segundo Alfamar. Tercero camarada. Cuarto Festival. Luego Happy Lion con de oyu vante Guzzi Pring en el último puesto.